Hola, somos de la tienda de Leticia y les vamos a mostrar nuestra variedad de varitas que tenemos de la saga de Harry Potter. Para empezar tenemos de este lado la de Harry Potter. Todas las varitas son hechas de resina y miden aproximadamente de 36 a 38 centímetros. También tenemos otros personajes como es el de Hermione, que incluye un detalle de ojitos como el de la película. Tenemos la de Luna, la de Sirius, que viene con detalles grabados, la más poderosa, la de Saucon, la de Draco, la de Snape. La de Lucius, con el detalle de la serpiente. La de Bellatrix. Y por último la del innombrable Voldemort. ¡Sí! ¡Suscríbete!